¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es verdad que hoy día no va a ir a la ópera? Creo que no, Susana Pero papá, ¿por qué? Si te fascina Puccini Durandote es una de tus óperas favoritas, ¿no? No puedo escuchar solo En mi dormitorio Martín, te deseo toda la suerte del mundo con tu cine Lumiere Pero me gustaría que no mezclemos las cosas Bueno, pero te interesó la película sobre San Juan de la Cruz Martín, hace un mes que no nos vemos, ¿no sirvió de nada esta trama? Parece que no Yo estuve una semana en la casa de mis padres en el sur Yo estuve una semana en la casa de mis padres en el sur y tuve el tiempo suficiente y la soledad necesaria para reflexionar Y yo te agradecería que no volvieras más por acá No sé si podré Martín ¿Sí? Quería despedirme de usted Bueno, hasta luego, señora Tiri Nos estaríamos viendo, ¿eh? Sí, por supuesto Delia Delia Buenas tardes, la señora salió que no está el auto Sí, no ha llegado ¿Y a dónde fue la peluquería? No, está en la librería ¿Cómo en la librería? Son más de las cinco, llámela, por favor ¿Te das cuenta? Son más de las cinco y Valentina todavía no llega Ay, pero Pedro Pablo, faltan más de dos horas para la función Valentina no ha colaborado en nada, en nada con esto Y todo por ese maldito trabajo Metina está aquí ¿Se comunicó con ella? Sí, eh, no está en la librería ¿Ves cómo ya se vino? ¿Qué le pasa al tío? No sé Hace varias semanas que se lo pasan peleando El papá no está nada de bien, ¿y Jessica qué dice? Esa anda corrida, callada y taimada A mí no me dice nada Fue ella la que me pidió que viniera a hablar con el tío Bueno, él está ahora en su dormitorio Valentina, él dice que no va a ir a la ópera Voy a hablar con él Hola Valentina ¿Cómo estás? Bien, bien No, no, no la pague Esa es la ópera que vamos a ver ahí Esa es una de mis favoritas Me han dicho que no quiere ir ¿Cómo no voy a querer ir? ¿Entonces? ¿Quién te lo dijo? ¿Susana? No, Jessica Ella está muy preocupada por usted No nos puede hacer esto a Pedro Pablo y a mí, pues tío Pedro Pablo estará muy preocupado con sus invitados Y notará mi ausencia Pero yo sí Ah, mi hijita Es tan difícil cuando uno ve que todos se desmorona a su alrededor Que ha intentado construir un futuro sobre puras mentiras ¿Sabes? Yo he empezado a darme cuenta De que nada es tan categórico en la vida De que hay una razón para que las cosas pasen El amor nunca tiene razones Y la falta de amor tampoco Hombre Te ves muy bien Menos mal que no me hiciste poner smoking ¿Quieres tomar algo antes de salir? Bueno Gracias ¿Cómo andan las cosas en el limiér? Bien Hoy estuvo Martín Barnes viendo cómo funcionaba todo el trabajo Ah, sí, ¿eh? Seguramente va a estar en el teatro Es amigo de Pedro Pablo No estoy tan seguro Nicolás, ayúdame, por favor ¿Por qué no te dejas de lesera Y te viste de una vez? No voy a ir, Jessica ¿Tú crees que yo me voy a quedar como una lesa mirándote la cara? Pero no Voy a ir Jessica, pienso que esto no puede seguir ¿Qué? ¿Pretendes que nos separemos? ¿Y qué otra cosa nos queda? No me he olvidado ni un minuto de lo que me dijiste Que sigo enamorada de Martín Barnes ¿Me vas a decir ahora aquí cuál fue tu relación con él? No pienso decirte nada Y ni te sueñes que te voy a dar la nulidad No me he olvidado ni un minuto de lo que me da No me he olvidado ni un minuto de lo que me da El amor nunca tiene razones Y la falta de amor tampoco ¿Estás lista? No me he olvidado ni un minuto de lo que me da ¿Qué quieres? ¿No me dejas pasar? ¿Y dónde vas tan... tan elegante? Vengo a invitarte Pero tú estás loca, Jessica Entiéndelo, yo no quiero nada contigo, absolutamente nada ¿No sabes el daño que le hiciste a Valentina hablando de más con Susana? ¿Yo hablando de más con Susana? Sí, tú echando fuerza por qué día pensamiento que tienes en la cabeza Y tú para alejarte de ella te vas a Europa, igual como cuando terminaste conmigo Bueno, eso... Pero no la olvidaste, regresas y te abalanzas a ver Bueno, ese asunto... Ese los quería ver, desgraciados ¿No te estás imaginando algo? ¡No te quiero ir a ti! Nicolás, por favor Te voy a pedir que se calme y que salga a mi apartamento Más tarde yo puedo ir a su casa a aclarar este asunto ¿Quién me vas a aclarar? ¿Que se han estado burlando de mí? ¿Que he sido un pobre imbécil? ¿Qué pasa? Que me equivoqué Lo había hecho antes en la vida Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo Me gusta Rodrigo en maneta Yo creo que estoy enamorada de él Espero que vaya a la inauguración del cine Limer Martín Barney llegó de Europa y trajo nuevas películas Tú pareces que estabas más preocupado del palco de los oros que del escenario Ay, si me tenían distraída con tanto entrar y salir Don Nicolás salió detrás de la señora Jessica Y ya no volvió ¿Y entonces qué pasó? ¿Y quién viene? Un amigo ¿Lo conozco? Oye, mis padres se habrán muerto ¿Tus padres? Bueno, quiero decir mis verdaderos padres Es algo muy delicado y... La verdad es que no tengo pruebas, pero... Tengo la sensación de que algo sucede con Martín Barnes Por favor, Valentina, ándate No, no me voy a ir sin que antes me diga qué pasa con Martín Me gusta tu mirada firme y sin adiós rebelde Tu cara siempre sonriente, sin razón aparente Me gusta tu mozla de fuente, siempre mato al goroto Para arreglar las cosas cuando todo está roto No hay que decir esta vez Parece que me enamoré Es que serán el mejor Lo que importa es que a mí te quiero yo, amor Y si te quiero yo, amor Y si te quiero yo, amor Y si te quiero yo, amor Y no Gusta tu pelo mojado como siempre enredado Gusta tu gran calidez cuando estás a mi lado Gusta porque en tu pasado ya no siento heridas Vamos a recomenzar nuestra patrocía Aprende tu lungsando Gusta tuื threshold Gusta tu 1997 Lo que importa es que fuera No hay que decirse Es una capítula Es una capítula